Es por las condiciones que tengo. Pedro Ramírez ha trabajado por 23 años en el centro de secado de café ubicado en la comunidad de La Nenita de Guisa. Acostumbrado a las viejas máquinas para ejecutar el proceso, ahora recibe con satisfacción la llegada de un sistema de secado solar innovativo gracias al proyecto de colaboración internacional Más Café financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. La organización ha dispuesto más de 987 mil euros para el desarrollo de la caficultura en Granma. Con ese financiamiento se han logrado importar recursos que potencian la actividad con vistas a incrementar los rendimientos. Palabra de Díaz-Canel, de mejorar el encadenamiento productivo de toda la cadena de producción, llegando a beneficiar nuestro objetivo final, el campesino. La víspera se entregaron siete despulpadoras ecológicas que serán emplazadas en varias comunidades serranas, así como una máquina de selección y limpieza del café ubicada ya en la planta de beneficio, sin añadir daños mecánicos al grano. A través del proyecto de colaboración también se han entregado nuevos sistemas de riego, se han habilitado aulas de superación en la montaña y se han capacitado a más de 830 actores de la cadena productiva del café. Estamos hablando de diferentes niveles, nivel científico, nivel técnico, nivel de finca, nivel de vivero y nivel de procesamiento y beneficio. O sea, el café es un encadenamiento productivo muy complejo. Se trata de gestionar una actividad cafetalera con mejores resultados, teniendo en cuenta que es una de las que genera ingresos al país por concepto de exportación. En Gran Macatiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.